Directivos de guardia presidiendo el acto Allí está el homenajeado, el doctor Virgilio Decán Con su señora esposa, la señora Ingrid Du Patrocinio De Decán Sigue la premiación del clásico de los Sprinters Homenaje al doctor Virgilio Decán Allí está, en nombre de Misael Jaramillo, recibe a su esposa El platón como jinete ganador Con este caballo Don Potro El platón Que lo acredita como entrenador campeón Allí está, uno de los grandes narradores hípicos De Latinoamérica Junto a su señora esposa Al presidente de Asopro Ring Allí está Héctor Alonso David García Velázquez Alexis Juánchez Luigi Migletti Está también Roberto Santeliz En el acto pues de premiación del clásico de los Sprinters Muy emotivas las palabras del príncipe Alicán Declarándose pues Orgulloso, muy contento, muy feliz Por el homenaje En esta gala hípica 2011 Ahí está mis amigos Visiblemente emocionado Alicán Por este homenaje Gracias a la labor Que desempeñara A lo largo de su carrera profesional Ahí está José Sajía También en la premiación El doctor Oscar Lobo También recibiendo Como ejemplar Como el veterinario del ejemplar Don Potro El doctor Oscar Lobo Bosque patrocinador de esta competencia Luigi Migletti José Sajía Germán Balsa Altuve Y demás directivos de Asopro Ring Y por supuesto Los propietarios Y todos los amigos De Alicán Reunidos En el recinto de ganadores Gracias Alicán Vamos ahora Un brindis en la tribuna En el Jockey Club de Venezuela Faltan 10 minutos